Música La parte fundamental de esta victoria del conjunto del club Mauricio Valle En los momentos donde el equipo te necesitaba, ahí estabas tu para dar la cara Gracias a Dios me siento contento con mi compañero, con la zona tripada, con la prensa Me siento iluminosamente un sueño de nosotros, que hasta el primer año con nuestro club ¿Cómo catalogas esta victoria dentro de tu carrera profesional? La mejor que he tenido en mi vida entera, igual que no siempre, te lo voy a enseñar En este campeonato superior del Instituto y con el Instituto que es algo hermoso Miguel, en los minutos que te dio el dirigente de Manny López para jugar Respondiste a la hora buena, sentaste tan alto, donqueaste, tapaste Prácticamente hiciste de todo, en ocasiones te robaste el show, háblanos de eso Oye, después, por lo que yo hago, por lo que yo hago, por lo que yo hago, Mauricio Valle Es algo que siempre lo voy a aprovechar, estamos en el supermercado Y cada oportunidad algo inúmigable siempre va a ser, hermano Ya, por último, un mensaje motivacional ahora para la bonaticada Para el que siga a celebrar desde el año que ustedes tuvieron Después de 13 años de que no estaba en el superior Que lo bendiga y que siempre, que lo apoyen siempre Pásenlo A ver, no te lo mando en Miguel Almonte, del Mauricio Valle Que se... A ver, no te lo mando en ожil gorra